No deja de ser complicado, la verdad no deja de ser difícil Llega primero el tema del idioma No sabe uno ni cómo hablar, ni cómo pedir cosas, ni nada Son experiencias bonitas, que ahí las va a tener uno siempre ¿Te ayudó el hecho de que estuvieras en un equipo donde ya estaba colocado Pablo Herrera? Es decir, que te hubieras encontrado con otro costarricense Mucho, la verdad que yo creo que eso me ayudó en el 100% de tomar la decisión de venir acá Porque la verdad, ahora que estoy acá y ya he llevado un poco más de tiempo Si Pablo no estuviera aquí, la verdad ya hace rato, hace días hubiera, como nosotros decimos Hubiera salido corriendo porque es un país donde te cambia, te cambia la vida totalmente Yo creo que ese es el punto más importante para decir que adaptarse es difícil Porque todavía más en mi caso, como lo dije anteriormente, yo no tengo estudios de inglés Lo que he podido escuchar en mi vida y lo que he podido ir recopilando palabras, cosas así por el estilo Lo que sé El entrenador mío es Pablo Pablo es el que me ayuda, Pablo es el traductor, Pablo es el compañero ¿Traductor oficial? Sí, la verdad que sí, como lo repito, o sea, si Pablo no estuviera aquí, la verdad yo, le estoy sincero Hace rato yo hubiera preferido regresarme a mi país o buscar una opción donde tal vez se me faciliten un poco más las cosas Y yo creo que lo que todo mundo, o lo que todos los futbolistas, pues soñamos es llegar a grandes equipos Pero primero tenemos que hacer las cosas bien, afrontar el reto de ahorita mi club acá en Oleson Y si se diera otra oportunidad, pues bienvenidos de ahí, si no, pues tratar de aportar, de crecer y de lograr cosas importantes con el club Bueno, nos casamos, 15 días después me dice Michael, me salió esta oportunidad Entonces, pues tener idea, lo que es para uno, decir, uy, el matrimonio Que es una decisión, verdad, que cuesta Y después irse a otro país donde primero existe la verdadera del idioma Porque aquí es el noruego Y luego la cultura Y luego que yo le decía a Michael, había que me alobrar tanto La alternativa esa de, bueno, yo ya voy a dejar de trabajar Tienes, o sea, hay que ver si esta posibilidad, esta nueva alternativa Va a venir a compensar esa situación, verdad Y yo le decía, yo soy llano de maestría Yo tengo mi carro, tengo deudas y luego Ya todo lo que tiene que ser para el millón Y yo, suelto, ya había que valorarlo Y yo le decía, mi amor, te toca asumir todos estos gastos Y él le decía, sigo, lo tengo capacidad Y yo, bueno, ok Entonces, bueno, acá, aún así, él me ayuda, yo soy llano de maestría Bueno, normalmente yo digo, voy a hacer esto, están de acuerdo todos, entonces hacemos para los cuatro A veces alguien dice, no, yo quiero hacer tal cosa Y yo, bueno, ok, entonces compartimos Yo hago una cosa, ellos hacen otra Bueno, normalmente como es domingo, mamá va a jugar un partido Entonces lo que piden son pastas Michael y Pablo piden pastas Claro, por los carbohidratos Ajá, entonces acá lo que yo soy, espaguetis Mantequilla al ajillo, verdad Y la salsa papi, que sería la salsa de can Digamos, la sal, el cumplir Ah, sí, lo que sí Todo es de Costa Rica Ajá, el salsa de agua Ajá, los frijoles, incluso tan Sal, el salsa de la pica Eso es lo que le echamos acá Es de la supa Bueno, ven, lo que no puede faltar Ajá Igual la lizano, todo el tico En realidad, ya nos acostumbra Algunas cosas nuestras, ¿no? La primera vez que vino él Él traía sus cosas cuando él llegó solo Después, pues llegó la novia y ya ella traía otras cosas Que ya Pablo, pues, había traído O que quería que trajera Después llegué yo Yo no pude traer nada porque yo venía de la gira a esa prisa Pero cuando ya todo se dio Y sabíamos de qué Andrea iba a venir O que mi esposo iba a venir Entonces, la verdad era que pasábamos Angie, ¿qué necesitamos? La lista Y la verdad Angie era la que nos decía Fija esto, fija lo otro Que traiga aquí, que traiga esto Que traiga esto, la verdad свои cosas Y ya tätábamos